hola muy buenas tardes a todos mis amigos que nos siguen en nuestro canal de youtube también en el centro educativo intercontinental pues el día de ahora miren estamos aquí en esta hermosa parra que está en nuestro huerto aquí en el centro educativo ya como les había mencionado esta parra ya en primavera y verano empiezan a hacer a salir todas todas sus hojas y también sus racimitos de uvas entonces aquí ya tenemos ya bastante racimos de uva miren ahorita se los voy a mostrar cómo va creciendo pero nos encontramos con una plaga que está aquí en nuestro en nuestra parra o varias son tres parras que están aquí entonces este pues vamos a tener que quitar este este gusanito que anda que anda esté comiéndose todas las hojitas entonces ustedes cuando detecten está esta plaga pues inmediatamente hay que combatirla porque se comen las hojitas inmediatamente son voraces para la para la para la planta no entonces aquí está miren se los voy a mostrar los gusanitos que ya hicimos una una valoración valoración de dónde provienen quiénes son y los vamos a combatir con una pues con un un veneno que nos marca la agronomía para poder combatirlo porque si no se nos va a acabar nuestra 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 plantita de de parra no de uvas entonces este es un gozano descarnador de la vid gustando descarnador de la vid entonces allá nuestros amigos allá atrás ya andan poniéndole este el veneno que vamos a utilizar que se llama cipremetrina es un veneno químico porque ya le hemos puesto a esta parra le hemos puesto lo que es canela le hemos puesto un montón de cosas y no podemos combatir ese ese gusano porque es muy fuerte tiene tiene que ser con este poder de químico para poder combatirlo mire y aquí aquí lo encontramos aquí está este es el gusanito ya lo lo quitamos algunos quitamos como unos ocho este los pusimos en alcohol primero los los pusimos en agua caliente para que no sé para que no se descompongan luego le dan los ponemos en en alcohol y estos son los este temibles gusanitos descarnador de la vid de esta de esta hermosa planta no miren aquí está ya está bien bien bonita nuestra planta aquí ahí anda nuestro buen amigo lester que allí anda con con mucho cuidado porque es este un un veneno químico trae su 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 careta sus anteojos en fin todo muy prevenido para para ver le voy a poner las escenas para que vean cómo se va a aplicar este este veneno a nuestra plantita para que no también no tenga ningún problema este veneno se aplica muy temprano o muy noche o muy tarde yo le recomiendo que lo hagan muy tarde y ya para que toda la noche esté pues reposando el veneno ahí en la en la plantita y pueda hacer todos los efectos también se cada 15 días vamos a estar monitoreando la porque no queremos que se nos vaya a contaminar demasiado así es que no te vayas del vídeo vamos a seguir aquí ahorita te voy a contar unas escenas como sé cómo se aplica este veneno a este a esta plantita es que 20 síguenos aquí está el gusanito miren en la planta este es el tremendo gusano que se se come en un ratito se come a nuestra planta de parra con la vida está para que lo vean en su todos sus plenarios ok pues aquí anda nuestro buen amigo lester que es el técnico en agronomía que está estudiando ahí anda con un bote que está esparciendo todo el venenito en todas las en todas las hojitas y van a ver el resultado van a ver que esta esta parra va va a seguir como ven aquí está la ya están todos todos los racimos de la que viene bastante lo que hacemos es no ponerle el veneno en los racimitos de las uvas sino en las puras hojitas por abajo y por arriba y como ella es en la tarde entonces va a reposar muy bien este el veneno y pues bueno vamos a combatir nuestro nuestra nuestra parra va a estar bien protegida con este con este veneno y van a ver que van a crecer las uvas bastante miren así en cada del veneno este que le estamos poniendo le ponemos a un litro le ponemos 5 mililitros de veneno para que pueda surtir los efectos y pues cada semana todos los días vamos a estar monitoreandolo y cada semana pues lo vamos a aplicar de nuevo hasta que ya ya no vengan estas maripositas que se llaman arricina si es una palomilla que viene deposita los huevecillos si se hacen estos tremendos gusanitos que se llaman descarnador de la vida descarnador osea que se come todas todas las hojitas las deja pelonas la vez pasada si nos paso este alcanzamos a rescatarla y pues miren como esta 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 hermosa parra pues te asombra te da uva te da el vinillo y pues te da la fruta rica que es la uvita no entonces o bueno no te seguimos aquí poniendo este veneno a la plantita para los gusanos descarnadores de la vida ponemos los racimos de la uva miren qué hermosa esta parra tiene unos 4 años ya miren que nada más, todos los racimos que vienen de la uva del de la parra racimos de uva que próximamente vamos a tener y huele bastante el venenito bueno mis amigos pues aquí terminamos este video espero que les haya gustado que lo hayan este que lo hayan cualquier pregunta, cualquier cosa que necesiten avísenos, van a dar un mensajito y en su momento pues ya les responderemos si tienen alguna plaga ahí en su jardín en su huerto, pues inmediatamente hay que atacarlo, porque se nos comen nos comen las plaguitas nos comen las plantitas bueno, nos vemos mis amigos nos vemos Lester saluden a la gente y aquí seguimos en esta hermosa tarde del 30 de abril felicidades a todos los niños que nos están siguiendo que nos ven que les gusta la agronomía pues felicidades y nos vemos dale click a la campanita suscríbete a nuestro canal y pues aquí te esperamos en el próximo día y y y y y y y Gracias por ver el video.